hola la gente qué tal cómo están todos bueno acá les voy a enseñar cómo quitar las franjas negras los bordes negros de devil wittin y espero que les sirva bueno para empezar bueno vamos acá vamos a la parte de steam biblioteca inicio vamos al juego prestamos y secundario más aparte de propiedades y acá dice parámetros de lanzamiento vamos a agregar este comando más con guión bajo a low console espacio 1 si una que hace que teclean cierran acá cierran acá le van al juego si hay para que se vea mejor nos vamos al juego y dentro del juego vamos a apretar la tecla insert es ins y van a copiar este comando que es r-force aspect ratio espacio 0 dan enter carga y apretamos la tecla insert y ven que los bordes negros han desaparecido gente recuerden siempre siempre recuerden activar el comando porque no les va a habilitar si recuerden recuerden palitar este comando steam si es una inscripción les voy a dejar los comandos y pero activen no porque si no la consola no aparece así bueno gente espero que les haya servido el día el vídeo no olviden de suscribirse un saludo para todos gente chau chau